Música José Juan, buenas tardes. ¿Se puede decir que el partido de hoy es un partido perfecto? Sí, sobre todo porque no ha habido que sufrir. Pero sí, me quedo con, más que ya que sean siete, cinco, cuatro, me quedo con varios aspectos que es verdad que no había logrado desde que llegué a Arbetti, que quizás en Gereta sí teníamos y aquí no. Me quedo con una palabra que Tomás me ha dicho ahora viniendo para acá, la voracidad con la que el equipo ha seguido insistiendo, ha seguido con hambre, ha seguido trabajando. Y sobre todo, bueno, a raíz de, más que ello, mi equivocación en Cádiz con respecto al equipo, porque asumo que tuve muchas culpas en el transcurrir del encuentro en Cádiz. Hoy han interpretado la mayor, o el mayor premio que puede tener un cuerpo técnico es que su equipo el domingo haga o traslade lo que ha trabajado, lo que se le ha insistido. Y se le ha insistido mucho en la segunda, en llegar a las espaldas, en meterle verticalidad en unos movimientos determinados. Y insisto, más que el resultado en sí, por los ajustados, es por los conceptos, el juego, la seriedad defensiva. En fin, un partido para, para que nos sirva, para, bueno, crecer y que nos dé una ligera idea de que si hacemos las cosas muy bien, pues seremos un muy buen equipo, ¿no? Y usted, solo llevamos cinco jornadas de liga, un equipo con muchísimas caras nuevas, hombres que han llegado desde otro equipo, hombres que han subido desde la división, desde el juvenil a la filial, y parecen que se llevan jugando toda la vida. ¿Dónde está la clave de esos jugadores para que se entiendan tan bien sobre el perro del juego? Bueno, en parte porque hablan el mismo idioma de, de la pelota, cuando tú ves la última parte del partido, que, que no, no siempre pueden jugar juntos, no siempre tienen la posibilidad, pero juntas en una parte final del partido a los Roberto, a Rodri, a Artamirano, a Escardón. Estás hablando de, de un fútbol de, de dibujo animado, como diría aquel. Entonces, al final tienen, tienen, ellos hablan el idioma del balón, nosotros el cuerpo técnico no negociamos lo que hablamos, eh, trabajamos para que, con una metodología, una metodología muy, muy específica de lo que queremos, de lo que vamos a hacer, de lo que, y el futbolista que es bueno, es bueno, rápidamente, rápidamente, hasta eso, ¿no? Y es verdad que, bueno, quizás sea la primera vez en mi carrera que, 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 que es un equipo prácticamente entero nuevo, ¿no? Porque entre, que se, hemos decidido hacer un equipo nuevo, entre los que han subido, los, los que han llegado hace dos semanas, porque estamos hablando de que seis, siete jugadores, o seis, han llegado hace dos semanas, ¿no? Pero, bueno, pero ya te digo, ¿no? Eh, con, con la capacidad y la, y el sacrificio que entrenan, que ponen y que, y que te exponen, eh, estamos muy contentos en ese aspecto. Eh, este resultado, es un resultado muy bueno, porque, además, hay mucha igualdad en la parte alta de la tabla, muchos equipos implicados, eh, habrá que poner énfasis en que no se confíen los chavales, ¿no? No, bueno, un detalle es que han llegado al vestuario, y, y seguían cabreados con la derrota del, del domingo pasado, y, y no lo han celebrado, ¿no? Eh, ha sido, no sé, que, que integrante del cuerpo técnico, el que les ha dicho, vamos, ahora medio que, a ver quién mete otra vez siete en esta liga, ¿no? Eh, está muy concienciado, es un, es un, es un grupo de, de chavales que, de arriba andan muy bien, y eso es importante, y, y, bueno, ahora mismo iría cualquier guerra con ellos, ¿no? Eh, ¿cómo ha visto a los barrios? ¿Cómo ha visto a los barrios, al equipo rival? Bueno, creo que es que no, no le hemos dado opción, pero también muchas veces los partidos, eh, este partido, se hacen, se hacen todas las cosas, todas las cosas muy bien, pero, pero también es verdad que prácticamente en la primera, segunda jugada, un pase espectacular de Meléndez, el cual me alegro mucho, y, bueno, una definición, control de Robert a la altura de Robert, ¿no? Entonces, nosotros, si los partidos se nos ponen de cara, vamos a ser un equipo muy complicado, eh, si los partidos avanzan, en los rivales con experiencia, te los atascan, tú no logras meter, eh, ya los partidos son otros, ¿no? Entonces, por eso te digo que el fútbol, al final, también fluye, fluye muchos factores, ¿no? Lo estamos viendo con nosotros, lo estamos viendo con el primer equipo, a la hora de, si el primer equipo hubiera hecho uno de los goles en cualquiera de los partidos, pues seguramente hablaríamos de que estaban bordándolo, ¿no? Entonces, por eso te digo que al final, nosotros proponemos, ponemos nuestra idea, hacemos las cosas, y creo que las estamos haciendo bien, insisto, en cambio, lo mal que lo hicimos es porque yo puse un equipo para que, a lo mejor, no pudiéramos tener una continuidad en la parte ofensiva, y, y, y hoy, pues rápidamente nos hemos puesto de cara, hemos empezado a hacer las cosas muy bien, y, y, y ha aparecido un equipo enfrente que, 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 que no estaba a la altura, ¿no? Pero viene de ganarlo un puente genio, un favorito a subir, te pones a ver jugador por jugador el que conoce la categoría y ve que tiene jugadores importantes, y que, bueno, yo invito a que otro equipo le haga siete también, ¿no? Bueno, parecía el Cody Deville y creo que va ganando el Arcadi, la categoría va, va a ser muy complicada porque, bueno, porque hoy en día ya no hay lo, la diferencia física, hoy en día ya no hay, no hay todo, prácticamente profesional, varios equipos, equipos con muy buenos futbolistas, equipos que salen de canteras, equipos que, y es muy, que es muy complicado, Claro, es que yo he vivido la parte en el, en el Gerena, y, y a lo mejor, bueno, ganamos al Betis, eh, ganábamos al Sevilla, ganábamos al Cádiz, ganábamos, y, 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 y no era ningún drama, era simplemente que éramos mejor, aunque nos llamáramos Gerena, pero, es que el fútbol, no, por tú estar en el Betis, o en el Cádiz, o en el Unfiliano, eres mejor que el Utrea, por ejemplo, ¿no? Hay que demostrarlo, hay que serlo cada día, hay que después un terreno de juego que va a decidir, y, y yo no me atrevo todavía a juzgar qué equipo va a estar abajo, sí, tienes una ligera idea de, de, de equipos que, por potenciar, por hechura, van a estar arriba, pero, hay que ir con, con paciencia, y nosotros, sobre todo, despacito y con buena letra. La última, por mi parte, eh, buena noticia que el 9 es referencia del Betis, ha emitido tres goles hoy, ¿no? Sí, eh, porque además, es de esos futbolistas que uno se alegra que lo haga, porque lo veis, lo veis, pues igual que lo veis competir, lo veis entrenar, eh, te da un plus, eh, siempre no tiene un, un pero al trabajo, es un futbolista que además, había muchas expectativas en, en un, en un, hace unos años con él, y, bueno, vamos a intentar que este tipo de futbolistas, igual que, Carlos Artamiral o tal, vayan, seamos capaces, el Betis, de hacer de ellos esos futbolistas que, que todo el mundo en su etapa juvenil pensaban que, que iban a hacerlo, independientemente de los, de los que ya estaban aquí. Vale, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Guti, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, partido difícil, y yo creo que a priori cuando llegasteis aquí, pero, ¿trabais tanto? No, hombre, claro, cuando, cuando alguien viene a un campo como este, sabe que corre el riesgo de, 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 muy posible que, que no saque los puntos aquí. Pero, bueno, tampoco te damos un resultado tan ajustado, que hay que darle la enhorabuena al Betis porque, creo que, que ha hecho un partidazo y, nosotros, el planteamiento que de principio, a los siete minutos se rompe directamente con el gol primero, a partir de ahí, pues, bueno, no hemos tenido alguna opción de meter el partido en la primera parte, con alguna llegada, con otra parte, pero, realmente, en la segunda parte no había partido. Hemos marcado muy pronto y a partir de ahí ya no, eh, no hemos bajado brazos, también, es lógico, con un equipo que es muy dinámico, que desborda mucho, que intenta mucho nuevo entre a uno, que es muy rápido. Nosotros ya, entre, eh, el cansancio físico y el cansancio mental de, de que el partido estaba imposible, pues, bueno, hemos bajado un poco y, y en ese sentido, pues, le hemos puesto más facilidades a las vetiveras que debería, pero, aún así, creo que, que, que es un buenísimo equipo, con, 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 con muchísimas individualidades, con mucho desborde, con muchas alternativas en ataque, y creo que, 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 bueno, que, bueno, que es uno de los aspirantes este año bastante los postos de, de ascenso. ¿Este partido puede ser peligroso para, eh, las aspiraciones del equipo, para tema anímico, eh, encarar el próximo partido de, de los barrios? Bueno, no, no, no tanto. Era más peligroso el partido de la semana anterior o el partido anterior en casa que, que este, porque, dentro de lo que cabe, no es un equipo de nuestra liga, es un equipo que, que nosotros, a priori, si, si, si tenemos que decir tres campos, donde vayas a perder fuera de casa uno, donde podías perder, y no sería un drama en, en campo del Betis. Entonces, no es un partido de nuestra liga, realmente. Que, que, que el, que el golpe anímico de, 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 de los goles es mucho, pero también es verdad que, 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 al final, que, al final y al cabo, el resultado importa menos para nosotros que, que lo que es la, la sensación que habíamos podido tener. La primera parte, creo que el equipo, más o menos, pudo competir, la segunda no hemos competido. Bueno, le hemos dado muchas facilidades, habrá que solucionar eso, el tema de, que nos bajan los brazos, pero, pero en cuanto a, 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 a golpe anímico no es tanto. Entonces, nosotros ahora, que nos llegan tres partidos, que son Conil, Espeleño y Jerez, que son tres partidos más, más de nuestra liga, más de nuestro, creo que este año hay dos grupos muy diferenciados en la liga de equipos que van a estar aspirando a ascender, o aspirando a, 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 a lo demás. Porque si hay cinco descensos, eh, yo creo que desde el doce o desde el trece hacia abajo, como van a ser implicados todos los equipos. Quiere decir que, 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 que nosotros, en estos partidos solo es importante, pues, donde tenemos que, que responder, donde tenemos que hacernos fuerte, donde tenemos que, que coger confianza. Para que se me ha pasado, con otra, pues, el de Eni, pues, fue una muestra de lo que el equipo, pues, era en casa, y tenemos que, que esperar eso. Y, por ahora, para que fuera de casa, donde tengamos más posibilidades, donde tengamos más opciones, hoy está claro que es un partido donde, donde, a priori, íbamos a tener menos opciones que en otro. ¿Puede, puede, agarrar el equipo este gol, ¿verdad? ¿Encontra? ¿De cada igualdad que puede haber salido? Sí, bueno, no sé si tanto el gol, la verdad, en contra, en general, yo creo que va a ser más en particular lo que, lo que deciden, en el final de temporada. Entonces, en particular, nosotros no vamos a jugar contra el Betis, vamos a jugar contra Coni, contra Guadalcacín, el Peleño, equipos que estén ahí, en esa zona. Entonces, esos son los partidos para nosotros claves, los partidos importantes, los partidos donde hay que sumar, donde hay que, que meterse. Hoy, incluso, en clasificación, la damos, que era muy, es muy engañosa todavía, pero es verdad que hay unos equipos que van a estar siempre arriba. Nosotros hoy, con tres partidos, cuatro partidos jugados y uno ganado, estamos con tres puntos y el tercero está con siete. O sea, en fin, la diferencia de cuatro partidos es muy poca. Lo que quiere decir que todo el mundo está fallando mucho, porque hay mucha igualdad. Y sobre todo hay mucha igualdad en muchos equipos de arriba, que se van a quitar muchos puntos entre ellos. Y hay mucha igualdad en los equipos de mitad, de octubre, de octubre, de octubre. Y con tres partidos buenos te vas a salir de ahí, ni con tres partidos malos te vas a meter abajo. ¿Vale? Una otra pregunta. Viendo el partido de hoy, ya de tu experiencia, que ha estado en su majestad y demás, ¿Ve que con este resultado ni el Betis ha ascendido ni los barrios ha descendido? Sí, sí, eso. Yo lo tengo claro, tengo claro. Ni el Betis ha ascendido ni el Superdescendido, aunque el Betis va a ser un equipo aspirante a ascender. Nosotros no es el equipo aspirante a pelear por esa salvación. Pero lo que sigue, bueno, sí veo que el Betis es un equipo que seguramente este año es un equipo mucho más joven que otras temporadas. Un equipo con menos experiencia, pero quizás con más individualidades, más futbolistas desbordantes ahora mismo entre líneas, más futbolistas. Y esa juventud en algunos partidos les va a pesar, sobre todo fuera de casa, pero creo que también les va a beneficiar en muchos momentos, porque partidos como el de hoy, un equipo un poquito más hecho, pues a lo mejor no va tanto por el partido. Ellos han seguido yendo, han seguido buscando marcador y eso les va a beneficiar mucho. Yo creo que les va a dar mucha confianza al futbolista tan jovencito el de verse que son capaces de golear en los partidos y de seguir presionando, seguir trabajando. Creo que va a ser un paso importante para ellos. Vale. Gracias. Muchas gracias.